Muy buenas a todos, soy Helldog Y estamos en Minecraft 1.8 Como molan Oiga Los bichitos Flotando, estamos en Un mapa llamado Space Parkour Ya que parece Que el video de ayer de parkour os encantó No se, os gusta verme sufrir Pero bien Bla 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 El actor del mapa Give me a shot out Ni idea, pero bueno, este es el creador del mapa No romper o poner ningún bloque Jugar en game mode 2, ya estoy Dificultad 2, que es Y eso se puede hacer aquí No Es que estaba pensando que no se No, está normal, no puedo cambiarlo Iba a decir que a lo mejor tengo que ponerlo en peaceful Pero no me dice nada Checkpoint Vale, press me Yo te presto todo lo que quieras El problema Es que si no estoy en peaceful Se me va O sea, voy a pasar hambre, ¿no? Uh, esto va por timing Creo yo, eh Mal rollo Pero bueno Como soy Helldog el cojo Porque no soy Helldog manches Ahí va No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Oye, no me quites los corazones, tío Oye, ¿por qué no me eleva o algo? Necesito subir Oye, no es justo que esto se mueva No me parece justo Yo me subo, pero no puedo hacer nada Ah, vale, vale Así, sí Me han quitado dos corazones antes No sé por qué Sigo diciendo que a lo mejor Debería estar en peaceful, eh Pero bueno Eh Para abrir la puerta Tengo que ponerla allí O sea, te obligan a venir aquí Es que Ahí va No sé cómo he llegado Oye Oye En Game Mode 2 No me dejan poner el bloque aquí Me estás timando Ah, sí, sí No entiendo nada En fin Esto es para subir Sí ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me dice que tengo que estar en Game Mode 2? No entiendo Y Y Y Vale Te press you Si quieres ¿Quién me manda a mí empezar un mapa de parkour? O sea ¡No! No me dejan pasar por aquí, eh Sí, sí Gracias El problema es lo que estoy diciendo Que debería jugar en peaceful Porque se me está acabando el hambre, tío Y eso no mola, eh A ver ¿Cómo lo hacemos? No, 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 no Bueno Si no se me acabará el hambre, lo entiendo Pero acabándose el hambre, tío Si estos son los primeros niveles Vamos mal, eh ¡No! Uy, he pasado por la pared invisible Vale Me sirve ¡No! Que he muerto y he vuelto aquí Seré tontaco A ver Volvemos otra vez aquí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que me muero! Uy, 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 uy Que mal lo paso ¡Cheekpoint! Vale, ahora ya me he dado ahí Joder Es que ni llego, tío Es ¿Por qué aparezco ahí? Esto Mal rollo me da, eh Vale No ¡Geldo, tío! Vale Que seas Manco No, aquí no Cuando hago parkour No soy geldo Que el manco Soy geldo Que el cojo No, que Ay, me ha bajado ahí Un poquillo Da igual Me habré imaginado yo Para no sentirme mal Vamos Vale Y Y No No Como Como duele no llegar, tío ¿Llegaré ahora o tampoco? No llego Mola porque ahora no paso de ese salto de ahí Antes he llegado otra vez a la primera donde estábamos Y ahora no paso de este salto No No llego ahora No sé por qué Que no paso hasta ahí Madre mía Es que hago parkour en muletas, tío Soy geldo Que el cojo Que no paso de aquí, tío Salta ¿Qué me pasa ahora? ¿Por qué no llego? Creo que ya voy entendiendo por qué No estás en peaceful O sea, da igual que se te acabe O sea, no se te va a acabar el hambre Vas a morir antes Me están diciendo eso ya No Total por haber fallado ese salto, eh Me ha tocado repetir todo esto Chan, 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 chan Ay, qué rabia Oh Menos mal No he llegado, eh O sea, esto ha sido otra vez el bug este De la De la pared esta Y menos mal Porque no veas qué paquete soy ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Ay, Dios mío Parece de un modo o algo Uf, lo que me ha costado Y eso que He fallado el último salto, eh Otra vez Eran saltos Ay, Dios mío Que esto se mueve todo Eran saltos de esos de cuatro raros Que no me gustan nada Vale Espérate que tenemos fiesta aquí No No llego, tío Porque parece que me bajan un poco los frames Cuando hay cosas moviéndose, tío Parece que sí, eh No se quedan 60 clavados Como siempre Cuando me pongo a grabar siempre grabo a 60 Aunque luego lo subo a 30 No, aún no he probado subir nada a 60 FPS, eh Pero bueno Me parece un poquito chomina Pero bien Para Minecraft sobre todo Bueno, tengo que investigar sobre eso, eh Ay, no llego, tío Qué rabia ¿Quieres llegar? Vale Mira, eso se puede hacer sin saltar El problema es que se me va a acabar La barrita de hambre Y voy a morir ¡No! ¡Oh, qué rabia! Hombre, si se me acaba la barrita, ¿qué? Me tiro Me mato Porque si no puedo correr Vale Estoy aquí ¡No! ¡Qué rabia! Claro, voy a tener un problema, eh Con lo de hambre De veras, tú Ah, tío Había llegado hasta ahí Y mirad el pedazo de camino que hay, eh Madre mía Voy a durar yo Lo que yo me sé De veras Si es que ni siquiera puedo hacer este salto bien Venga ¡No! Que se me acaba lo de correr Ya no tengo lo de correr Me tiro Me mato ¿Cómo va esto? No tengo que matarme Sí Bueno, ya tengo la salud La barra de hambre Otra vez Esto es un horror, eh De verdad No ¿Por qué no llego ahí? Si antes sí que he llegado Qué rabia da cuando Cuando caes por un error ¡Ay! Me aguanto Venga Parkour espacial este Me está pareciendo un poco Complicado, eh También te lo digo A ver No, tío Es que no ¡Ah! Qué rabia Espérate que No puedo romper nada, eh Y ahora no estoy en ¿Cómo se dice? Gamemode 2 ¿Por qué no llego, tío? A ver No Hombre, si no salto ya Eso ya ¿Para qué? Ahí va Venga, que se puede hacer Geldo Va ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! No me pensaba que fuera a llegar Vale ¿Y aquí qué? ¿Qué ha pasado aquí antes? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que llegar ahí? Pues llego de milagro ¡No! Dios, qué rabia Me estoy empezando a arrepentir, eh De haber empezado este mapa Me estoy empezando a arrepentir mucho Más que nada porque esto es súper largo Y solo para volver hasta aquí He necesitado como 15 intentos ¡No, tío! A ver Macho, si acabamos de empezar Y ya me estoy desesperando Es que no hay manera, tío Es que no hay manera Vamos a hacer una cosa Cuando me caiga Voy a volver al anterior punto en creativo O sea, paso de estar haciendo esto todo el rato Que encima este Este salto Es que ¿Quién haya inventado este salto? Es que arda en la hoguera De verdad Vale, vamos a hacerlo desde aquí Como digo, subo en creativo Y vamos a ver ¿Veis por qué subo en creativo? ¿Veis por qué subo en creativo? A ver Madre mía, qué horror Madre mía, he conseguido hacer este salto Bueno Sí, espérate Ya verás qué divertido ¿Y estos saltos? O sea, es que ¿Quién ha hecho esto? Uf Bueno, al menos no me cayó el to Joder Vale, a ver Estábamos en este Nos hemos quedado Y este no lo he conseguido hacer bien Vale ¡No! Ahí va ¿Cómo hago ese? ¿Cómo hago ese salto, tío? O sea, a los que se os dé muy bien el parkour Me alegro Muchísimo Pero yo lo paso muy mal, tío ¡No! Encima he muerto Cago en la leche Pero yo O lo hago así O si no Es que me desespero En el de ayer ya me desesperé Mucho Además Y dije, tío No me digas que me doy con la cabeza, eh Por favor Bueno, hemos subido las escaleras Solo por eso ya estoy feliz ¡Eh! Mola Bueno, ya ¿Por qué está esto así, tío? ¡No! Hagámoslo desde aquí mismo ¡Ah, Dios! Es que con cada saltito lo paso mal, macho Es que lo mío no es normal ¡Ah! ¡Ah, espérate! Que tengo que entrar aquí a conseguir un botón Ya no sé qué hacer A ver, tú Vale ¿Vale? ¡No! No vale No vale, tontaco Al menos voy a intentarlo un rato Pero ya en los casos de desesperación máxima Ya sí que me lo pongo en creativo Y voy al último punto y eso Pero La gracia está intentarlo sin hacerlo, claro Vamos a ver Pero hay puntos como el de anteriores, eh Que no puedo, tío Es como el nivel ¡Ay! ¿Dónde voy? ¿Qué nivel ha sido? El 30 y algo Fue... ¿Qué hago? ¿Quieres esperar? No tengas prisa El 30 y algo Fue de ayer Que dije No puede ser O sea No, no es normal De La desesperación Que llegué a tener ¡No! Que llegué a tener ¡Botocitos! No hacen nada ¡Ostras! ¿Quién no hacen nada? ¿Quién me manda a tocarlos? ¡Hay la leche! ¿Y ahora qué? Porque hay enemigos O sea No es lógico Que haya Que me matan Sí O sea No es normal esto O sea La había dado por dar No sabía que salían bichos Me dará mucho por saco Porque si me da mucho por saco Los mato A puñetazos ¿Veis que me baja? Ahora me está bajando, eh Ya no está a 60 frames Cosa mía O este camino es mucho más fácil Es muchísimo más fácil Es muchísimo más fácil Dame el botoncito ¿Ves? Pero para este botón, por ejemplo No puedo estar en No puedo estar en Moda aventura Tengo que estar en ¡Ah! No me sale No, ya resulta que este es el camino de vuelta ¿Verdad? Es que me parto Me parto por no llorar Vale, vámonos de aquí Anda Que esto está petando mucho Pero mucho es mucho, eh Uf Vale Tengo un checkpoint ahí Y tengo un botón Vale ¿Qué pasa? Morenos Ahí quietos, eh Vale No bajes, por favor Cuando baja de 60 Me pone nervioso Me pone nervioso Porque se ralentiza el juego Y para parkour eso es un poquito Patata Y Parece que estoy cagando Y ¿Qué es mejor desde aquí? Supongo, ¿no? Lo estoy haciendo bien Ahora lo estoy haciendo bien Lo he hecho peor, vamos En otras ocasiones No sé si me lo pondrán fácil Porque tengo el Uh, qué miedo ¿Puedo intentarlo? No No intentes cosas raras ¡No! ¡Ay, la leche! ¡No! ¿Qué pasa? Muy buenas Encantado No me pegáis ¡Ay, la leche! ¿En serio me he caído ahí? Último salto Una patata de salto, por cierto Porque mira que era un salto patatero Y me he caído Vamos a intentarlo una vez más así Si no ya voy al anterior salto Vale La cuestión es que estos saltos no parecen demasiado complicados O bueno No parece que estén hechos a muy mala leche ¡No! Bueno, si eres tontaco como yo Claro Si eres tontaco como yo, pues Si eres un cojo Como yo Que estoy haciendo parkour Soy un cojo ¡Míralos! ¡Qué monos! Que son Son muy kawaii Aunque me quieren pegar No sé Al principio Cuando sales Es como que tienes inmunidad Unos segunditos Está bastante bien Vale ¡Uy, qué miedo! ¡No! Me ha bajado ahí, ¿eh? Mal rollo A ver Es 57 56 60 Es un poquito Raro Lo de los frames Pero bueno También es que cuenta que estoy grabando Etcétera Venga Bien Hemos llegado aquí sin Sin nada ¡Es que! ¿Qué pasa con ese salto? He llegado hasta aquí así En creativo Y ya está Es que no se puede Yo creo que te lo ponen a propósito Todo facilito Y cuando llegas aquí Mueres Yo creo que está hecho así Pero bueno Por no hacer todo el camino 50 veces Checkpoint ¡Ay, Dios mío! Lava ¿En serio? Lava ¿Qué es eso? ¿Una máquina de vapor? ¡Ay, Dios mío! Vale que sea parkour espacial Pero esto me da miedo ¿Qué es eso, tío? No acabo de entender ¿Qué es? Vale Y vale ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Está súper épico! Ahí va Ya no me está molando, ¿eh? Ya empezamos mal ¡Qué chulo! Tenemos que dar un montón De saltos de estos complicados Mira eso Una manzana volada Una manzana dorada volando El creeper atravesado ¡Cómo mola, tío! El esqueleto ahí Ender Pearl Mola mucho Lo que no me mola Son los saltos Que estoy dando, ¿eh? El esqueleto Aquí fuera no hay nada Está súper épico, tío Lo demás Que me voy a caer Y voy a tener que hacer Todo el caminito No me hace nada, ¿no? Esto No Lo traspaso ¿Cómo está tan chulo, tío? Mira el creeper ahí Con TNT El problema es que Va a haber un momento En que uno de estos Va a venir a por mí Ya verás Y en ese momento Voy a pegar un salto ¡No! Como ese, no Ese salto ha sido caca ¡Corre, corre, Geldocito! ¡Corre por las plataformas! ¡Ey! Lo estoy haciendo bien Aquí es donde he fallado O aquí ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Ahí va! ¿Aparezco aquí? ¿No había check? ¿Había checkpoint o no? Bueno ¿Qué nivel, Geldoc? ¿Había checkpoint o no? No tiene que haberlo Porque si no, no aparecería aquí Básicamente No sé por qué se me ha pegado Ahora esa canción No hay ningún checkpoint aquí No, no lo hay ¡Uh! ¡Qué mal rollo! De verdad Se puede hacer mejor, ¿eh? Venga ¡Y! ¡Joder! No No quería eso Eso es Me salto una plataforma Vale, vámonos Venga 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 ¡Uh! Tengo que decir Venga para que funcione Si no, no funciona Vale, es que el checkpoint estaba ahí ¡Ostras! ¿Este salto? ¿Se puede dar ese salto? ¡Muere! ¿Ese salto no es demasiado bestia? ¿Cómo molan los creepers y las cosas volando, tío? Me encanta Pero sigo diciendo que ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mal rollo de saltos! ¡Venga! ¡Y venga! Vale ¡Venga! Ese bloque está puesto a mala leche, ¿eh? Para que no veas ¡Venga! ¡No! 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 Menos mal que no son placas de presión Pero si no, seguro que salen zombies y cosas así ¡Venga! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que quiero llegar arriba! ¡Paño! ¡Qué rabia da, tío! Cuando no lo haces ¡Ah! En fin Y... Igual que ese salto ¿Por qué no puedo? ¡Maldito creeper! A ver Yo creo que el vídeo de ayer Que también era de esto de parkour ¡Ah! ¿En serio? Creo que Os gustó tanto Solo porque sufría yo O sea Os gusta verme sufrir Es eso A ver Ese es el salto más complicado Hasta ahora, ¿no? Vamos Yo diría que sí Vale Venga Venga ¡No! Es que... ¡Ah! ¡Maldito! Bloque Tenía que pararme Tengo que parar ahí, ¿eh? Porque si no, mal Si no, caca ¡Cauna leche! Venga Si consigo dar el primer salto Podemos avanzar bastante Hombre El tema es que para dar el primer salto Hay que saltar Si no, no Está complicado ¡Miep! No ¿Veis cómo está hecha mala leche? Está para que no mires No voy a dar la presión No, es que salta por ese bloque Vale 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 Y vale Hay que decir vale Si no se dice vale No funciona Ay, Dios mío ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, cómo mola! ¡Corre, corre! ¡Heldoccito! ¡Corre por la carretera! ¡Qué chulo, tío! ¿Qué es esto? Más saltos A lo random Vale Un poquito raro, ¿no? Todo esto Esto es como era Es que lo he visto raro Porque eran las plataformas Que se movían En unos niveles antes Vale ¿Pero qué? ¿En serio Primero tenía que venir por aquí? Que me había salido bien Y menos mal Que lo he hecho la primera Imaginaos que llevo Varios intentos Ay, Dios mío ¿Qué es esto, tío? ¿Me estás tomando el pelo? ¿En serio me vas a hacer...? ¿Yo qué digo? Lo tengo Lo tengo Resulta que había que recoger Un botonaco Cago en la leche ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Y qué hago? ¿Dónde voy a saltar a ese? Que está más bajito de dos ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Pero esto es una patata ¡Mmm! ¡Joder! Ya veo Hombre, ¿no podría caer en alguno? Ya va a empezar así, guay ¿Podría caer aquí? Por ejemplo ¿Y ahora qué? Ahora está allí Es que estos saltos No puede ser, tío O sea, no me hagas esto ¡Perfecto! ¡Vale! ¡No! Es que... Es que no sé... ¡No, tío! ¡No! ¡Quiero llorar! Quiero llorar mucho ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia me dan los bloques estos! ¡Por favor! ¡Vale! ¡No! ¡Pero rabia, eh! ¡Ah! ¡Mátame! Prefiero intentarlo desde arriba ya ¡¿Qué?! ¡No! ¡Había llegado! ¡Me ha estimao! ¡Había llegado! ¡Y fuera! Es que me sale mucho mejor así Yo no sé ¿Y por qué no puedo llegar más lejos? Es que si no Sale mucho mejor así El problema es el que estoy diciendo De estas o de las escaleras O sea, es que esto no es... No es normal Es que no, tío ¡Vale! 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 Es que decirme Es que hay que tener muy mala leche Para todo esto, tío ¡Shake point! ¡Hombre, gracias! Aunque igual me venía mejor el otro No estoy seguro ¡Vale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va! Me he caído solo ¡No soy tontaco! ¡Vale! No sé por qué os gusta verme sufrir O sea Lo paso mal con esto Un poquito a la derecha Eso es Para poder correr Que si no choco con la pared ¡No, no! ¡Cago en la leche! Al menos no estoy cayendo muy... Muy hondo Menos mal Espérate Y luego para volver ¿Cómo hago? ¡Hm! Por aquí ¿No? Vale No ¡No, no, no! Ahí va Ahí va Ahí va que la hemos liado Que se me ha quitado el checkpoint Y ahora no estoy en ningún lado O sea Que no es justo Ah, bueno Pero estoy por aquí Estoy en creativo, eh Es que no es nada justo A mí no me digas O sea Lo de los... Está lleno de trampa Trampas esto Uy, mira Pero si hay una cabeza de... De creeper Espérate Bueno Me pongo la cabeza de creeper Es que no me esperaba yo eso Oh Será cochino Ay, madre mía Checkpoint aquí Gracias Ya tenemos checkpoint, ¿no? Y ahora no conseguiré hacer esto Ya verás Antes lo he echado a la primera No voy a conseguirlo ahora Está claro Claro Pero tú no te das cuenta Que hay que ir por aquí abajo Imagínate que me hubiera costado Un montonazo De intentos Pues claro Llego aquí Y me estoy cagando En el creador de mapa Pero bueno Vale Vale No Cago en la leche Pero bueno, tengo el botón No me esperaba lo de los creepers Y vale, vale Hay que ser muy mala gente A la A A ver No 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 Vale 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 Venga 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 Uf Déjame pasar Checkpoint Uy, qué mal rollo me da este sitio Abre la puerta ¿Qué puerta? No puedo abrir la puerta Quiero abrirla pero no me dejan ¿Qué tengo que hacer? Ah, esto es para abrir la puerta No sé Ahí va No Esto se me acaba Seguro Vale Tengo que llegar hasta ahí Uy, esta sala tan épica Mola mucho, eh Todo el escenario está súper chulo O sea, me está encantando No Lo demás que yo soy tontaco y me caigo Pero el escenario, todo esto del espacio y tal Me encanta, eh Está muy bien hecho No Oye Que tengo que esperar que coincidan justo No Me tiro yo solo Porque soy tontaco Ostras, tú En las trampas estas de zombies Luego los creepers Mal rollo, eh No Creía que iba a llegar, tío Qué mal Sí, pero los objetos de movimiento Me bajan los frames No entiendo por qué Eso es así Yo tengo mi Mi poquito de pólvora Y ya soy feliz Uff Open it Vale Vale Ya está abierta, ¿no? No, no toques eso Que me da más rollo Mira que tengo que ir así Tienen a casones la cosa Bueno Bravo Chepo Oh, cómo mola Es que los escenarios son una pasada A mí no me digáis, eh Aunque esto tiene una forma un poco rara Pero Uff Lo mal es que no haya velocidad Que sea saltitos Si fuera velocidad esto En plan Esto ya parece un mapa de Sonic Tanta vuelta y tanta cosita Cómo mola, tío Me encanta, eh Me está encantando, tú Eh, vale Y si no hubieran trampas En plan Vamos a hacer que Helldog lo pase mal Moraría más aún Si lo hago rápido Como tengo inmunidad unos segundos Pero no parece que me sirva Si salta otro que llegue antes No No, por aquí menos Siento lo mismo Dropper Es que echo de menos el dropper En fin Toca saltitos Aunque no me guste Estos son saltos Que no me gustan nada Tío Pero nada, eh Encima hay un montón O sea Si hubieran puesto poquitos Pero es que está lleno Que mal lo paso En algunos saltos Venga Madre mía Geldo Que el cojo está aprendiendo a andar Cuidado Vale Vale No No, 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 no ¿Por qué me ha parado de sprintar? O sea Que alguien me explique Por qué he parado de sprintar Y estaba ya Súper lejos No sé dónde Pero estaba súper lejos Ha parado de correr Y yo no he tocado nada O sea No me times Minecraft Vale Vale Y Vale No Ah Que mal Por favor Soy gel Lo que el cojo A ver Que la fuerza de Manolaco Te guíe Volaría Si Está corriendo Es que a veces No me parece No me da la impresión De que corra En fin Esperemos que sí Yo no toco nada Pero es que parece Que no Parece que corra poco O vaya a pararse En cualquier momento Y si se Para en el aire Como antes Pues mira Muy bien Venga Vamos a Volver a darle carrería No sé Por si acaso No sé si el sprint Se acaba en algún momento Creo que no A ver si me había quedado Sin comida Puede ser Espero que no Tío Espero que llegue bien Uf 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 Vamos 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 Venga 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 No 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 Veis que ha parado Pero es que me queda un muslito solo ya Y se acabó ¿En serio? ¿Aquí se me va a acabar? ¿En serio? Cómemelos Como se me para aquí A menos que consiga llegar así Que no lo creo Oye, sí Igual sí Sí Es que no es justo O sea Haber calculado esto bien O pónmelo en pacífico Has rachet The rocket Tintín Ah, bueno A ver ¿Funciona o no? ¡Qué chulo! Espérate ¿Pero nos lo hemos pasado? Checkpoint Claro Ah, que es el final Pues sí Ay, madre mía Qué mal lo Pero si es el final Esto, ¿por qué está? Vamos a cautivar Se supone que es el final ¿Esto que es de otro mapa suyo? Espérate Vamos a leer Heldor, tío Tendrás que leer A ver qué dice No, no dice nada sobre esto Ah, vale Hombre, me habría venido bien En el anterior mapa Supongo que esto será Otro mapa suyo o algo No vamos a hacerlo ahora Pero bueno Voy a hacer un poquito de otro ataco Como estoy bien creativo Sí, cuando pulsa estas cosas Te dan cositas Tiene que ser de algún mapa suyo Huevacos Vale, gracias Necesitaba los huevacos No podía vivir sin ellos Eh Jeje Náusea Ah, muy bien Pues paso Me voy volando Pero esto que es Todo esto El mapa lo hemos acabado El del espacio El que estamos haciendo Put the sapling Tal, tal, tal No, esto tiene que ser algún mapa suyo Aparte Qué mala leche hay que tener para hacer esto Pero bueno Mira, si queréis hacer todo esto Tenéis aquí el link en la descripción Para descargaros el mapa Está pinta guay, eh Realmente Pero me parece que estoy un poquito Hasta los nacasones De hacer parkour Pero bueno O sea, es largo, eh Está chulo, tío Está muy chulo Pero bueno Eh Yo soy Leif Habito es que me ha llegado un montón Soy Geldo Que el cojo Jejeje Y nada Esto siento Y hasta otra Chao Suscríbete al canal